¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Una pequeña probadita de lo que se viene el 21 de octubre ¡Va a estar bastante cool! Como ya sabéis, BuffyCraft en su directo de la MainCraft Live mostró este pequeño spoiler de la canción que está haciendo y que le ha gustado mucho Y aquí está por estrenarse este 21 de octubre Si mal no me equivoco Y bueno, habrá que esperar para ver En cuanto esté la canción Convertirla, como no, en 8D Así que bueno chicos, esto aquí es el video de hoy No se pierdan el próximo video Nos vemos ¡Adiós! ¡Bien!